Ante la serie de irregularidades en varias universidades privadas que han salido a la luz en las últimas fechas, Rafael Romero Mayo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el Estado, reconoció que una de las principales causas por la que se presenta esta situación es el costo de los refrendos. Y es que dijo, Quintana Roo maneja una de las tarifas más elevadas a nivel nacional. Sin embargo, dijo, buscarán la manera de gestionar una reducción en dicho pago. Incluso el costo por el que tienen que pagar las instituciones, creo que es, si no el más elevado, uno de los más elevados del país. Obviamente no lo define la Secretaría, se definió hace algún tiempo en las instancias financieras, pero creo que podemos nosotros gestionar que haya una reducción en los refrendos, en el otorgamiento de Reboes, como lo tienen otros estados. Además, señaló que el hecho de que muchas escuelas prefieran tramitar su registro en otras entidades perjudica de manera directa a las estadísticas de Quintana Roo, pero incluso a los propios alumnos que tienen que realizar sus trámites fuera del Estado. Estas instituciones prefieren irse a otros estados a obtener su Reboe a un costo menor y cuál es el impacto, que el alumno tiene que hacer su gestión en el Estado donde está registrado el Reboe. No tenemos la certeza de que finalmente obtenga su título y su cédula y sobre todo que esa estadística no nos cuenta para efectos de la cobertura nuestra. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivisión.